Muy buenas, os haré un unboxing de un pedido de una libreta artesanal de Andorinart. Aquí os enseñaré cómo ha venido embalado, todo el proceso cuando lo esté desembalando y lo primero y más importante es el gusto por los detalles. Voy a detenerme en algunas de las distintas partes que vayamos viendo y quiero empezar primeramente con el paquete, que es un paquete sencillo, no tiene ningún tipo de acolchado pero viene con una caja bastante rígida que es lo que protege el interior. Bueno, pues aquí todo ha llegado perfectamente con un albarán incluido. Además de ello, aquí, bueno, lo voy a tapar para que no se vea, te trae directamente una tarjeta de regalo de 10% para tu sientes compras, ¿bien? Y entonces nos encontramos con esta caja que trae dentro la libreta. Sin más ni más, voy a quitar la primera banda. Una banda sencillita. Y vamos a abrir la cajita, a ver si lo puedo hacer. Mirad la cámara. Muy bien, pues que no. Muy bien, un primer mensaje de reutiliza este embalaje. Bien, impacto sobre el medio ambiente, packaging con segunda vida y donde podemos ver que se nos explica con todo lujo de detalles todo lo que trae en el interior, ¿vale? Esto es siguiendo la línea de andorinar, de hacer materiales reciclables, ecologistas, o ecologicos, en corrijo, pues tiene todo el sentido que nos indique que la caja es reutilizable y que puede pasar en segunda vida. Y ya vamos al plato fuerte del pedido que, bueno, es un perfecto gusto por los detalles. El embalaje, el interior, está hecho con virutas de madera. Tenemos, bueno, pues este detalle de trigo, no sé, una brisna de trigo, una brisna, no, una espiga. Y, bueno, a mí particularmente que me gustan mucho todos los detalles del papel, la textura y demás, pues a mí esto me parece una delicia. Voy a sacarla de su caja. Podemos ver que la caja, mira. Gracias por formar parte de nuestra razón de ser. Un mensaje que siempre utilizan en todos los pedidos. Yo he hecho pedidos otras veces, de otros artículos. Y voy a apartar para quedarnos con el paquete en sí. Bueno, tiene aquí estas brisnas de madera, estas virutas, que como dice el papel que nos trae, se puede utilizar para temas de jardinería o, bueno, para cualquier tipo de elemento decorativo que puedas utilizarlo, o para relleno, para otro paquete. Tiene aquí su tarjeta, que voy a apartar un momentito y a ver si consigo deshacer este nudo sin romperlo todo. Muy bien. Quitamos aquí, me he quedado con la espiga de trigo que la pongo aparte. Y tenemos nuestro paquetito. Como podemos ver, bueno, las virutas, se llena todo de virutas, no pasa nada, esto se aparta para un lado. Y tenemos un paquetito que, tal como dice, el papel que utiliza y todos los recursos para embalarlo, no, fijaos que no tiene ningún tipo de cinta para pegar, ni ningún tipo de elemento, pues bueno, plástico que no sea biodegradable. Lo voy quitando. La técnica como, está como tan bien envuelto que está como coser. Y aquí vemos el interior. Pues, como todo lo que hemos visto hasta ahora, un acabado más que delicado, precioso. Podemos ver, bueno, no lo estáis sintiendo, pero tiene la superficie, no sé si se ve en la cámara, pero tiene una textura un poco rugosa, que a mí, pues bueno, estas son las cosas que me encantan de los cuadernos, es una cosa de, bueno, me pierdo, me pierdo, es que no hay otra forma de decirlo. Y podemos ver que está perfectamente acabado, tiene aquí un marcador hecho con todos los detalles que no estoy acostumbrado a orinar. Y voy a ver el interior. Bueno, lo voy a hacer hasta alce la cámara y vamos a abrir. Vamos a quitar nuestras guardas y tal como, bueno, ya como lo he pedido, el tipo de papel es con punteado, es un punteado fino para temas de, bueno, si quieres hacer algún tipo de retícula o algún tipo de plano, pues te sirve perfectamente. Y, bueno, tenemos aquí un taco de este papel de un acabado bastante suave, bastante agradable, yo creo que para escribir va a estar más que bien. Como decía, pues tenemos aquí el marca página, bueno, tenemos dos marca páginas, tenemos uno aquí con, como se diría, con este acabado, ¿no? Con este acabado, con este embellecedor, como viene a la palabra, y tenemos otro a la mitad para el marcador tradicional de, bueno, de cualquier libro. Bueno, lo vamos a hacer una prueba aquí de tensión. Abrimos completamente y vemos que, pues efectivamente está todo perfectamente cosido. Al interior, o sea, lo que son las guardas del libro, lo que son las tapas del libro, perdón, que no me sale la palabra. Y vemos que va a tener una durabilidad bastante, bastante buena. O sea, está bastante reforzado. El pegado al lomo, pues aquí lo podéis ver, no se despega, parece que está todo más que correcto. Y, en definitiva, tenemos un cuaderno que, además de cumplir las expectativas, me encanta el diseño, porque yo pedí el diseño aleatorio para que, bueno, que me escogieran por mí. Y han escogido uno que, bueno, me imagino que como ya me conocen un poco y ya han visto los productos que he pedido, pues sabe perfectamente lo que me gusta. Así que, este es el cuaderno. Espero que esto sirva para daros, bueno, saber si os interesa o saber cómo es el acabado final del producto. Y, para cualquier otra cosa, podéis preguntarle a Andorinar, que siempre os responderá con la mejor de la sonrisa. Muchas gracias.